Muy bien, pues esta segunda comunicación la presentan Froján, Pascual, Moreno y Ruiz de la Universidad Autónoma de Madrid y lleva como título la relación terapéutica desde el punto de vista conductista. Sin más. Bien, muchas gracias. Yo no soy Froján, Pascual, Moreno y Ruiz, soy María Jesús Froján, nada más, aunque la afirmamos las cuatro personas, solo he venido yo a presentarla. Bueno, somos un equipo que llevamos la misma línea de investigación sobre el cambio clínico, el proceso terapéutico, el análisis de la interacción verbal durante el proceso terapéutico y la verdad es que antes de decidirnos a exponer algo tan aplicado en un congreso de análisis experimental de la conducta, nos lo pensamos bastante. ¿Y qué nos ha empujado a venir y a exponer nuestro trabajo? Que en el ámbito aplicado es conocido, pero está claro que no en el ámbito experimental. Pues nos ha impulsado el deseo de mostrar a los analistas experimentales que existe en el campo aplicado a análisis de la conducta que no es exclusivo de las terapias contextuales. O sea, nos parece bastante preocupante que el análisis aplicado de la conducta, fuera de los entornos tradicionales donde se ha utilizado, como es en campos como el autismo o algún tipo de contextos más o menos institucionalizados, que haya esta creencia de que ese asalto de esos contextos o de esos problemas haya desembocado exclusivamente en las terapias de tercera generación. Y en absoluto es así. Hay gente que intentamos seriamente hacer análisis aplicado de la conducta siguiendo unos principios de análisis funcional y que desde luego no nos adherimos a las terapias contextuales como tal. De otras cosas porque les vemos bastantes problemas y bastantes críticas, que no es el momento de hacer aquí, evidentemente. Pero queremos mostrar este trabajo que llevamos a cabo dentro del análisis aplicado y en el contexto clínico. Yo voy a empezar con un tema, la relación terapéutica, que tiene un nombre ya que podía chirriar, ¿no? Porque todo el estudio de la relación se ha hecho desde perspectivas no conductuales. En general, la relación terapéutica ha sido un elemento accesorio, anecdótico, dentro de lo que era la modificación de conducta porque se consideraba que lo que realmente producía el cambio eran las técnicas de tratamiento. El estudio de la relación, el estudio de la empatía, el estudio de la alianza terapéutica, siempre se llevó a cabo desde perspectivas psicodinámicas, humanistas, etc. Hasta que, eso es verdad, hay que reconocerlo, las terapias contextuales, especialmente la psicoterapia analítico-funcional, la reivindicó como un elemento de enorme interés. Ahí estamos absolutamente de acuerdo con el planteamiento que hace la FAP y, en concreto, con muchos de sus supuestos concretos que nosotros exploramos y utilizamos para nuestro estudio. El problema de estudiar la relación terapéutica desde la perspectiva conductual, o más bien el problema de estudiar la evolución histórica de la relación terapéutica y llegar a la perspectiva conductual, es que apenas hay textos que hagan un análisis funcional de la relación terapéutica. Yo soy profesora en la universidad, enseño clínica a mis alumnos de un máster y, cuando llegamos al tema de habilidades del terapeuta, nos encontramos con que no existe, no existe un solo texto de habilidades del terapeuta. Existen textos, la verdad es que no son muy buenos en general, pero incluso los mejores, lo que se dice es lo que hay que conseguir, pero nunca cómo se consigue. El terapeuta tiene que ser empático, el terapeuta tiene que conseguir una alianza, el terapeuta tiene que, tiene que, tiene que, pero nunca se dice cómo. Es decir, se habla del producto, pero no del proceso. Entonces, nosotros queremos exponer esta perspectiva, este estudio de la relación terapéutica, hablando de cómo consideramos que hay que estudiarlo, cómo consideramos que hay que analizarlo, para saber qué es realmente ser habilidoso. Y, por otra parte, acabar con esta polémica tradicional en el campo clínico, los clínicos que hay aquí los habrán de sobra, sobre qué pesa más, la relación o la técnica. Nosotros, en la tesis que yo quiero mostrar aquí, es que la diferenciación es absurda. No está la relación por un lado y las técnicas por otro. Todo es lo mismo. Todo es una forma de poner en marcha procesos de aprendizaje que son los responsables del cambio psicológico, del cambio clínico. Cambio clínico, por cierto, o cambio terapéutico, resolución de problemas psicológicos, que yo no estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el ponente anterior. Yo no creo que el problema psicológico sea un intento de adaptación sin éxito al medio. Es un intento exitoso de adaptación. Lo que pasa es que el objetivo a corto plazo de esa conducta funcional no coincide con el largo plazo. O sea, es imposible pensar que una persona tiene depresión y no ha conseguido adaptarse al medio durante 30 años. Es absurdo, es un sinsentido. Se ha adaptado con conducta depresiva. O sea, la depresión es su adaptación. Esto es así. O sea, el problema psicológico es una forma de adaptación que choca a lo mejor con lo que quiere el contexto de esa persona o con los objetivos a largo plazo de esa persona. Pero cuando yo me siento mal y me quedo en la cama, mi conducta es adaptativa 100%, depresiva, pero adaptativa. Entonces, bueno, la relación terapéutica, yo tengo la costumbre de irme por las ramas, así que creo que me vas a sacar el cartelito porque garanticé que no, pero no. Os decía que consideramos que la relación terapéutica es algo importantísimo para estudiar porque no se puede separar de lo que es el propio proceso clínico. La relación, y esto ya os digo que va a ser el final, pero lo quiero poner al principio para que veáis a dónde voy. La relación no existe al margen de la interacción, algo que decía antes Julio. O sea, cuando hablaba de la interacción, no es que la pareja se conducta, sino que es una interacción, la relación de pareja. Bueno, pues la relación terapéutica no es el objeto de estudio. El objeto de estudio ha de ser la interacción terapéutica, que tiene como fruto una relación que calificamos como buena, mala, agradable, proterapéutica, antiterapéutica, de alianza, de lo que queráis. Pero lo que tiene que hacer el estudioso del proceso clínico es analizar la interacción que tiene lugar entre terapeuta y cliente y que consigue efectivamente esa perspectiva tan positiva, tan proterapéutica, esa alianza, que hace que, como decíamos a la comida, el terapeuta le diga al fóbico, a las palomas, sal a esa plaza donde hay palomas y exponte. Y el tipo que cada vez que oía el alete de una paloma salía huyendo, ahora resulta que porque se lo dice el psicólogo va y se expone. Eso, eso que el psicólogo es capaz de conseguir a través de una buena relación, es el fruto de una interacción. Una interacción que pone en marcha, repito, una serie de procesos de aprendizaje perfectamente previsibles, controlables y predecibles. Bien, por tanto, no vamos a poner esta contraposición tradicional que en psicología clínica ha llenado páginas y páginas acerca de qué pesa más, una cosa o la otra, la búsqueda de factores comunes, si es los factores comunes de cualquier terapia, en cualquier modelo, lo que pesa en el cambio terapéutico o es los factores específicos, la técnica en concreto que está produciendo el cambio. Para nada. Vamos a ver cómo todo es más de lo mismo. ¿Qué es la relación terapéutica? Las tradiciones, en su estudio, han sido desde siempre la primera, la psicoanalítica, que le ha dado un peso fundamental, la terapia humanista, que también se ha preocupado tanto de la relación que considera que es la relación lo verdaderamente terapéutico, la constructivista, que es, digamos, esta emergencia del cognitivismo o el modelo cognitivo-conductual más clásico y el modelo conductual en el cual nos encuadramos nosotros. Desde la terapia psicoanalítica, la relación terapéutica, el efecto de esa relación terapéutica era un efecto contraproducente que impedía el proceso de cambio a través de la asociación libre. Es decir, el terapeuta hacía algo, sin saber qué, que hacía que de dentro del paciente, y utilizo la palabra paciente a conciencia, surgiesen una serie de emociones que iban a impedir el proceso clínico. Al cabo de los años, el concepto de transferencia se asoció al de contratransferencia, porque resulta que ya no solo era el terapeuta el que hacía emerger estos procesos internos en el paciente, sino que el paciente también provocaba en el terapeuta una serie de procesos, todos ellos antiterapéuticos. Es decir, transferencia y contratransferencia eran productos que había que combatir, que se resultaban nefastos para el cambio terapéutico. Desde la perspectiva humanista, como decía, el cambio en sí venía dado de esa relación. El terapeuta tenía que ser una persona empática, congruente, que aceptase incondicionalmente a su paciente con todos los problemas, que desde aquí podemos decir que es eso, o sea, aceptar, implicar, reforzar indiscriminadamente. No podemos hacer eso, nosotros sabemos que tenemos que moldear la conducta del cliente en sesión. Desde la perspectiva constructivista, una buena relación era un prerequisito para el cambio. Si no se construía un mundo común con unos valores comunes entre terapeuta y cliente, no había posibilidad de cambio posible. Tenían que hacer ese mundo basado en unos esquemas que acordaban entre ambos. Desde el modelo conductual, el interés por la relación es realmente nuevo, porque desde siempre se consideraba que lo verdaderamente terapéutico eran las técnicas y la relación era un añadido. Y hay que reconocer, insisto, a la psicoterapia analítico-funcional, la recuperación, no, señalar que la relación terapéutica es un elemento central del cambio. Críticas a todo esto, pues evidentemente muchas. Que en la perspectiva psicodinámica, que emergiesen, que surgiesen algún tipo de emociones por parte del paciente en presencia del terapeuta, no es fruto de la casualidad. No surgen de dentro. Son conductas, respuestas que se dan en interacción con el terapeuta. O sea, los efectos de transferencia, si queréis decirlo así, utilizando la misma terminología que usa los psicodinámicos, se pueden producir. O sea, el terapeuta puede hacer cosas, las hace sabiendo, o ocurren, sin que lo sepa, que produzcan determinados efectos emocionales en el paciente. Efectos que nosotros podemos querer producir o dejar de producir. Así que no son automáticas. Todo lo que ocurre en sesión ocurre porque está habiendo una interacción que pone en marcha una serie de procesos que se pueden estudiar, que no son productos ni de variables internas ni de aspectos mágicos de la propia relación. Precisamente cuando surgen estas emociones, a lo mejor resulta que es lo que tenemos que estudiar, que son el problema en sí mismo, no elementos que interfieren en la solución del problema. La perspectiva humanista, con esta aceptación, congruencia y empatía que tiene que tener, nos está vendiendo una receta única que es absolutamente impensable. Antes decíais, hay que adaptar la terapia de pareja al cliente, por supuesto, a la pareja, y hay que adaptar cada intervención al cliente. O sea, desde el análisis de la conducta se trabaja con el caso único. Precisamente esto es uno de los mayores riesgos que yo veo en las terapias contextuales actuales. Es decir, que están generando recetas de actuación. Y eso es un peligro. O sea, es un peligro decir que la mayoría de los trastornos se producen por evitación experiencial, es que nos estamos yendo al campo más de psicodiagnóstico tradicional. Y esto no puede ser así. Hay que hacer el análisis funcional de la interacción. Todas estas críticas nos llevan a concluir que desde siempre el estudio de la relación terapéutica se ha hecho desde una perspectiva descriptiva. ¿Qué es lo que pasa? Y nunca se ha analizado por qué pasa. ¿Qué es lo que está ocurriendo que hace que pase eso? Nos hemos limitado a detectar una relación buena, muchas sonrisas, mucho control por parte del terapeuta, pero ¿cómo se produce eso? ¿Cómo se llega a eso? Bien, hay que estudiar, por tanto, la funcionalidad de las conductas. Y aquí viene nuestra propuesta, que ya veo el cartelito, que voy a intentar resumir, pero explicar con cierto detalle para que se entienda a dónde quiero llegar. En primer lugar, no se puede estudiar la relación terapéutica de una forma descriptiva, poniendo etiquetas a las conductas que ocurren. Entre otras cosas, porque, como todos los que estamos aquí sabemos muy bien, las conductas lo son en la medida que son funcionales, es decir, muchas conductas pueden tener la misma función y morfologías diversas, con lo cual es absurdo describir las cosas, hay que analizar la función. La relación terapéutica acaba configurando un contexto, un contexto de cambio, un contexto en el cual la interacción puede producir estos procesos de moldeamiento, reforzamiento, castigo, extinción, evocación de reemociones, lo que queramos, que puede ser terapéutico en sí mismo. La relación es el fruto, es decir, la interacción, lo que ocurre en ese diálogo continuado, un contexto cerrado, perfectamente acotado, tan natural como cualquier otro contexto, en contra de lo que se ha dicho muchas veces, es el mecanismo de cambio, esta interacción. Y fruto de sucesivas interacciones que se dan de una manera determinada, bajo el control del terapeuta que sabe lo que está haciendo, fruto de esas interacciones aparece una relación, una relación, insisto, que si la sabemos hacer bien es terapéutica en sí misma. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer para estudiar el cambio psicológico? Tenemos que estudiar la interacción. Fruto de esta interacción se produce una relación, pero se produce o se aplican las propias técnicas de cambio. Por eso decía que era absurdo separar aquí la relación y aquí la interacción. Todo es fruto de la interacción eminentemente verbal que tiene lugar dentro del contexto clínico. Por tanto, tenemos que estudiar la relación a partir del análisis de esa interacción y nos interesa cuáles son las funciones de la conducta del terapeuta, de las que luego hablarán en algunos casos mis compañeras. La relación terapéutica, por tanto, no es un arte. Yo siempre recuerdo un libro de Yeis del año 73, que mis alumnos aún siguen leyendo, les mando a leer, donde cuando se sale de los contextos cerrados, de los primeros estudios de modificación de conducta, los más abiertos, Yeis afirma que la modificación de conducta, la terapia de conducta, perdón, dice él en aquel momento, con la diferencia entre los términos, tiene una parte de ciencia, que es la tecnología, y una gran parte de arte. Pues esto que denominaba arte no tiene nada de arte, es exactamente lo mismo, los mismos procedimientos aplicados a la interacción verbal que tiene lugar en el contexto clínico. En definitiva, terapeuta y cliente interactúan y fruto de esa interacción ocurren unos procesos de aprendizaje. Procesos de aprendizaje que, continuados en el tiempo, dan lugar a un tipo de relación. Un tipo de relación que, entre el cliente y el terapeuta, que a su vez es recíproca respecto a los procesos que ocurren. Es decir, fruto de este intercambio ocurren cambios en las conductas problemas y ocurren cambios en las conductas problemas descritas verbalmente en el contexto y ocurren cambios emocionales que son capaces de producir ese control que el psicólogo quiere tener porque resulta que el cliente va luego a trabajar fuera del contexto clínico. En definitiva, para acabar, ¿qué es el cambio clínico? Cambio clínico fuera de la clínica, técnicas de intervención. Cambio clínico dentro de la clínica, relación terapéutica. O, si queréis, interacción terapéutica. Versus lo que siempre se dijo de, por un lado es la relación, por otros lados la técnica, y no forman parte del mismo continuo. La relación terapéutica, por tanto, sería una variable disposicional, una variable que haría más probable que los procesos de aprendizaje que el psicólogo pone en marcha, a sabiendas de que los pone en marcha, produzcan ese cambio que es realmente un cambio clínico. Gracias. Creo que ahora me he ajustado. Quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacer, si es que hay alguna. Muchas gracias, muchas gracias, especialmente por el esfuerzo de ajustarme. Si me empecé a poner un poco nervioso al final, ya con el tiempo. Gracias. No, lo mío solo es una aclaración. ¿Ahora? Ahora. Es una aclaración. Ha comentado usted que este es un congreso de análisis experimental de conducta. Y es cierto, pero no es solo. Es decir, este es un congreso, tal como el año pasado, que es de análisis de conducta, pero que tiene una vertiente conceptual, una vertiente experimental y una vertiente aplicada. Tratamos de ser lo que decía Paco Alóz ayer en la cerveza, conductistas totales y no solo experimentalistas. Simplemente esa aclaración. Ojo, me he limitado al prólogo. Al prólogo pone nuestro interés por crear un espacio desde el que promover el análisis experimental de la conducta. Ha sido eso, ¿eh? Me alegro de que quieran hacerlo más amplio. Tenemos una pregunta más por aquí, creo. Yo gustaba saber si algunas veces has conseguido cambiar un estudiante que no tiene ninguna empatía por una persona muy empática. Si lo has hecho, ¿cómo lo has hecho? Empiezo contestando por el final muchas veces, porque entre tantos estudiantes hay algunos que son verdaderas setas. A los que ya veo la batalla perdida les recomiendo que no se dediquen a la clínica y que se dediquen a las ratas. Eso es verdad. Pero ya es en casos muy extremos. En la inmensa mayoría de los casos, hasta los estudiantes menos habilidosos, pueden llegar a convertirse en estudiantes, en psicólogos clínicos habilidosos. Pues la respuesta a cómo lo he hecho, evidentemente, tendría que decir que depende del caso. Pero puedo hacer una respuesta general, que es moldeando el comportamiento habilidoso. Y marcando una meta, por ejemplo, la sonrisa en sesión, el manejo del cuerpo, el manejo del tono, e ir moldeando sistemáticamente con mis refuerzos, con mis comentarios, con mis guías, con mis reglas, hasta que consiguen desarrollar esa conducta. Porque yo lo que sí soy una firme defensora es que ninguna de estas habilidades del terapeuta que se describen de manera tan esotérica o tan subjetiva, lo son realmente. Lo difícil puede ser definir qué ocurre. Pero todos somos capaces de identificar cuándo una persona es habilidosa o un buen comunicador y cuándo no lo es. Desde el momento en que eso es observable, nosotros podemos hacer el esfuerzo de definirlo y marcar un proceso de cambio que nos lleva a desarrollar esa conducta. La empatía, por tanto, es el resultado, no el proceso. Entonces, yo le enseño a mis alumnos el proceso de llegar a ser eso que otros desde fuera califican empático. He visto varias manos levantadas, por eso os voy a tener que pedir también concreción, síntesis. Sí, se oye. Concreción y síntesis, te felicito, suscribo totalmente tu propuesta y desde luego es así como dices, en mi experiencia clínica de muchos años. Muy amable, gracias. Esto sí que es reforzante. Y es un modelo. Modelo de síntesis. Sí, María Jesús. Hola. Lo digo por referencia antes, la depresión sí que estoy de acuerdo contigo, es una adaptación. Es una adaptación que deja de ser adaptativa en el momento que viene la consulta. Es una adaptación ante las circunstancias que estén viviendo, es mejor no salir de casa, quedarse en la cama, quedarse pensando que enfrentarse a las circunstancias que esté viviendo. En el momento que eso se convierte en un problema es cuando se acude a clínica y ahí es donde el análisis funcional nos va a decir hasta qué punto la depresión, el comportamiento depresivo, vamos a decir así, sirve para adaptarse a ese medio que también puede estar deseando la persona. Entonces, resumiendo, sí estoy de acuerdo que no solo la depresión, en cualquiera de los que llamamos trastornos, es una manera de adaptarse en unas circunstancias concretas. Pero dejan, pienso yo, que dejan de ser una manera de adaptarse en el momento que no han funcionado, por la manera que sea y aparecen en consulta pidiéndote un cambio. Yo estoy totalmente de acuerdo. Cuando las circunstancias cambian, uno tiene que aprender a adaptar su conducta a las nuevas circunstancias. Y entonces, cuando no se sabe, no es que no haya adaptación, o sea, no es que la conducta no sea adaptativa, es que yo no sé qué conducta desarrollar. Y ahí es donde voy a que el psicólogo me enseñe. Pero mientras tengo el problema, mi problema es adaptativo. Es decir, bueno, 20.000 casos. Una persona, un caso real, proceso de agorafobia etiquetado a 12 años sin haber ido jamás al colegio de sus hijos, sin llevarla, aquí mis compañeros lo conocen bien porque es un caso emblemático en nuestro grupo, sin haberlos llevado jamás al médico, sin haber ido a ningún sitio, y con una fobia a tragar a raíz de la observación en la televisión, oír en la tele, que una actriz conocida en aquella época se había muerto atragantada con un hueso de pollo. Dejó de tragar y solo comía puré de garbanzos durante 13 años. Entonces, os imagináis, era una persona, era una momia andante de color amarillo. Y vivía feliz, feliz, con su puré de garbanzos y en casa, ocupándose de las tareas del hogar. Hasta que, fruto de esa teza amarilla que se le estaba poniendo, le dijeron que le tenían que hacer una endoscopia. En esa época no se dormía a la gente, te la hacían a pelo. Y entonces, ¿qué hago yo que no soy capaz ni de meterme en la boca una magdalena? Pues vino el psicólogo. Entonces, su conducta era perfectamente adaptada, a pesar de tener desde fuera un montón de problemas. Pero es que hay un momento en que el contexto exige, el medio, o tus cambios en la familia, o lo que sea, exige un nuevo repertorio que tú no tienes. Pero ese no es el problema psicológico que te ha mantenido durante esos años. Eso es una nueva exigencia sobre la que no has desarrollado algún tipo de repertorio. Entonces, vas al psicólogo. El concepto de respuesta disfuncional o de conducta disfuncional a mí me parece contradictorio. O sea, ninguna conducta puede ser disfuncional. O sea, creo que lo manejamos a veces y lo decimos y es una cosa imposible, ¿no? No sé si... Bueno, esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!